Vos tenés una voz poco común, sensual. Eso justamente hablábamos con Macoco. No es fácil encontrar una voz tan sensual ahora, ¿no? Cálido. Tango es muy cálido. Eso, Freddy, eso es algo que teníamos que hablar. Ah, sí, 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 es verdad, sí. Bueno, tenemos que controlar el hombre, ¿no? ¿Para el disco? No, querido, para vos. No podés llamarte tango. Van a pensar que sos Gardel. ¿Qué te parece? El tema. Vos no leés inglés, ¿no? No, pero ¿qué es esto? Fonética. Nosotros creíamos que íbamos a empezar con los temas de él. Bueno, mira, tus temas nos gustaron muchísimo. ¿Voló Macoco? Claro, pero ¿sabés qué pasa? De temas estamos llenos. A lo mejor podemos traducir algo tuyo más adelante, ¿no, Freddy? Traducir. No, yo canto en castellano. Quiero que la gente me entienda. ¿Que entienda qué? La gente quiere saltar. No le importa lo que vos tengas que decirle. ¿Te crees que la gente es como nosotras? Yo creo que tendríamos que hablar de todo esto con un poquito más de calma. Tango. Vos tenés un buen estilo. Vos das rebelde y eso siempre vende, ¿no, Freddy? Hasta estamos pensando un vestuario más agresivo para vos. No pienses. ¿Por qué te equivocás? No me vistas. Porque no soy maniquí. No me vendas. Porque no tenés con qué comprarme.